¿Qué es la madre de la policía? De acuerdo con Grupo Fórmula, en entrevista con Ventaneando, Abayay dijo que según lo reportado por diversos medios argentinos, la mujer fue trasladada a un hospital psiquiátrico a mediados de junio, donde recibe atención médica y es resguardada por la policía. La youtuber señaló que incluso, se ha pedido para algunos canales de televisión Zona Cautelar para que no se hable sobre Honorina. Se puede hablar sobre Marcela y Luis Miguel, pero no sobre la señora. Malena contó que ella y otros dos youtubers recibieron amenazas y les pidieron que dejaran de hablar en sus canales sobre Honorina. En tanto, ella recibía mensajes con insultos donde le pedían que dejara de hacer vídeos y hace unos días robaron su cuenta de YouTube, pero cuando anunció que dejaría de realizar ese tipo de contenidos, dejó de recibir mensajes. Malena fue quien comenzó a difundir en las redes que en Argentina existía una mujer en situación de calle que tenía gran parecido con Marcela Basteri, luego de que su madre se percatará de la similitud física de las mujeres. Contó que Honorina era amable con las personas, sin embargo, frente a las cámaras se transformaba y, decía cosas raras. Malena es la youtuber que puso a hierar en nivel mundial la imagen de la mujer en la gente que Padre es o Marcella Basteri. Por otro lado, las primas de Luis Miguel, Ada Molina Basteri y Flavia Basteri, piden a Sergio Basteri que se haga una prueba de ADN para saber si la mujer indigente es Marcela Basteri. NL